Ahí viene a cerrar la puerta Uy tío ¿Quién es ese señor? ¿Cuál señor? El que está ahí El que está solo Es el primero que echa Yo como no traje nada Yo no traje nada Se ve el vuelto nomás Ah no, ni quiera Agua y cojo Agua y cojo Ah no, allí no Allí no la vale Te mejora la cama Santo Dios No llego yo Y ahorita ¿A dónde vamos tío? Hola, ¿y él por dónde está? ¡Goroncho! ¿Una risa colgante? ¡Goroncho! Siéntese 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 que todos los quiero Siete vacas Vaya de paquete Volteñen a ver aquí a la cámara ¡Ay tío! ¡Los enamorados! Hoy el día los enamorados ¡Felicidades! 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 ¡Besos! Muchos besos Hoy el día de la amistad Hoy el día de la amistad Pero ni un beso He dieron los dos ¡Sí! ¡Santa! ¡Eso es la día de la amistad! ¡Y una graciosa! ¡Felic oportunidad! Y fue el día de la amistad Y le dice a ella que me vas a dar, Lesslie. ¿Qué pasa si la lleva llegando? Aquí, aquí. ¡Ujale! A la muchacha, a mí el cargo. ¿Tenía que pueda subir aquí o no? ¡Ay, Dios mío! ¡Mucho pesado! ¡Aún lo pidió! Y déjale una gaseosa por el día de la visita ahora. ¡Qué bonita, eh! ¡No, no tengo amistades! ¡Ay, tu ojo para mí! ¡Te tengo una mira, David! ¡Te tengo miedo! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Qué? No nos vamos a meter, si no le van a ir agrafando. Aquí le vamos para el cielo ya. Ella ya acabamos de subir, ¿no? Y sentimos, quizás. No, yo no porque yo viendo aquí. Quizás fue cuando le vimos así. Aquí vemos al mero. el patrón de la escuela de manejo hola hola No, yo le hablé al novio, a la fila, le dijo que le hablaba. Anda a la reserva, Yeti. Ahorita. Órale. Esta es la hermana de Gema. ¿Cómo está? Hola, Yeti. Un segundo. Igual. ¿Por qué te corres? Un segundo. ¿Cómo se llama aquí? Aquí se llama El Cacerío Los Serranos. Aquí estamos en El Cacerío Los Serranos. ¡Hola! ¿Cuántas gallinas? ¿Ves de pollo? La gallina llegó y la me gusta a ver. A mí me gusta a ver lo que mandan así. ¡Qué bonito! ¿Qué? A ella. Aquí. A beber. Aquí están las gallinas. De la familia Serrano. Y ahí. Bien. ¡Bien! Envía a los palitos, allá está. ¡Ole! ¡Ole, torito! ¿Qué andas haciendo aquí? Está perdido. ¡Hey, Davison! O pues aquí andamos grabando nosotros como... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Periodistas. Periodistas de noticieros de última hora. Este ya piensó con la pelota. Es que esto es la breve deportiva. Este jugador hasta hoy lo veo. Es nuevo quizás. Y con la mano juega, papá. No, hombre. Hágase la culebrita de Messi. ¡Ay! 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 ¡Cuánto señor flamenco! ¡Manuel Flamenco! ¡Ay! ¡Ay! El otro! ¡Ay! Yo soy un periodista de Honduras. ¡Ay! Un catracho periodista, eh! Copán Álvarez me llamo. ¿Cómo? Copán Álvarez. ¿Cómo estás? ¡Hola! Sí. El que da la previa es deportiva. El que da... Aquí graba el primo, mira. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Sí. ¿El que vino pequeño? ¿El que vino pequeño? Ajá. ¿Chiquita barrita? Pues yo le voy a bajar, le voy a bajar. Ya, es... es él. Ah, ¿y él es un amigo que ha venido? Ajá, ¿qué tal? Ajá. Que venía tía, pero no venía, ¿verdad? Ah. ¿16? Casi hace 16 años, ¿verdad? Vete con papá, cuando venía. Esto es un poquito. Sí. Que lo pedimos otra vez. Y me hubieran así, ¿cómo lo iba a comentar? Ya, bueno. ¿Así dicen feliz? Sí. Dicen feliz, no. Dicen que no lo hubiera conocido. Sí. El tiempo cambia. Sí. Están grandes y todo. Pero bueno, que te bajó, ¿verdad? Sí. Me bajó, así. Aquí están los carros. Sí, está bien bonito, ¿verdad? Sí. 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 Y ahí andaba. Sí. 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 Sí, está bien. Sí, está bien, sí. Sí, sí. Pero... ...мы CBS. Es que yo con el papá murió, que era de nueve años. Está guachiquito. Y luego mi mamá quedaba con, cinco, solo para adentro y embarazada todavía. y aprendí a hacer un poquito de todo aprendí a soldar trabajé con la cuma anduve vendiendo venduve todo y 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